Wow, 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 wow. De la calle pa' la calle. Monre, perfecto y bajo, de vestido sin de hernia. La fábrica es tuyo, desde el web. De la checa pa' la checa. Uh, sí, sí. La nota más cotizada al 23, ba. Yeah, 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 yeah Cocinando unos temas pa' que los escuche usted Antes filmaba con el celu, ahora en HD Arriba de la pista soy un duro HDPE Sigan criticando to' esos giles en internet No compro con tu peli, compa, yo vengo del Río Va Donde los turros se mueren por ponerse una soga Donde los guachos pistoleros esquivan a la gorra Qué linda que estás, perra, pero sos muy zorra La cena está servida, estoy papeando de la music Te bajamos a gomerazo, no hace falta UCI En el barrio corre nieve, ¿quién junta tu tussi? Nosotros somos de verdad y lo sabe tu groupie Original rapper, boloji lavando tupper Estoy re loco, es normal que la vidra destape Con el Lego, con el Oney, grabando en mis tape Maldito crack, si lo probas seguro que estás rape Yo sé dónde ando, lo que valgo y con quién hago la droga Todo va con arroba, de que colabora No cap, abro la boca y wow, rap De acá me voy al soundtrack del Doha O Born Now de Alborda Qué importa tu hora, si andan los Daloborat Mis compas dos patadas y soy Corsa, un Corolla Mis players no escastiman, cuentan vida, no las horas Quieren y la Bora Bora y ese Boga Flow Bogart por ahora De darle bomba a la pelota Para el que nota que mania sobra con cada maniobra En una mano la tora, en la otra Roncoca y la corona que no cayó sola como esos dólares ¿Por qué? ¿Cuánto te quieren comprar con falopa? Yo como buen día te traigo la copa Ahora todos preguntan por la nota No es para nenes, duele pegado, más no plana En sed Hermosa esa morocha, bocha corta Vino de poca junta, quería con la tropa Y vos ponés la trompa y se va toda rota Hacemos de goma ese plástico Me desplazo en ritmo noventero El bombo y tacho pa' mi es placentero Lo dejo en claro por si un día me muero Maldita movida y su rapero lleno de ego A su falsa trayectoria la paso por mi huevo Hubiera aprovechado cuando me encontraba en Paira Ahora no me frena nadie, tengo el micro en Paira Cagando trompa da' la pista, no deja que te caiga Mis ranchos cabecean mis temas, tu mono baila Muchacho, esto no es racha Rocho rompiendo ese tacho Ritmo pa' tu guacha, no sé si por la pista No sé si por la facha Pero barra tras barra hicimos que muevan sus canchas Muchacho, esto no es racha Rocho rompiendo ese tacho Ritmo pa' tu guacha No sé si por la pista No sé si por la facha Pero barra tras barra hicimos que muevan sus panas